Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna. Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Celebro tu vida, tu camino andado y el camino andado.